Fue hablar de energía. En este país, oye, la Biblioteca Nacional ahora mismo, la Biblioteca Nacional en Gacue, está paralizada porque hay un problema de que no se le pague el sueldo a los empleados. Los tres museos de la Plaza de la Cultura están languideciendo. O sea, que casi hasta ridículo, que aún entendamos todos, estamos de acuerdo que vamos a hacer museos y todos estamos de acuerdo con el tipo de información que se va a dar ahí. Pero este país tiene un déficit presupuestario de 15 mil millones de dólares. Y entonces, la ley de incentivos a las energías renovables, por la cual yo labore y cabildé en el Congreso durante años. Es un elemento importante. Importante, para que desarrollemos las alternativas energéticas. No se cumple esa ley porque el déficit energético se traga totalmente y se traga dinero que debiera ir a educación, a salud. Entonces, señores, por Dios, es absurdo. Y por eso yo le dije en la vista pública, de todo lo que hablaron, el único que dijo lo que te voy a decir ahora fui yo. Le dije a los diputados, miren, ustedes son los llamados a saber si se puede creer en este proyecto. El que lo está cabildeando es un compañero de ustedes. Ustedes sabrán si esto es creíble. Ahora, yo creo que están afilando cuchillo para su garganta porque detrás del culto al trujillismo hay el atrofiamiento del desarrollo psicosocial de nuestro país. O sea, Trujillo durante 30 años falsificó un Estado moderno. Fíjate que aquí se habla de que, bueno, Trujillo mató muchísima gente, era un bárbaro, pero modernizó el país. Esa es una de las grandes mentiras. Trujillo falsificó la modernización del país. ¿Por qué digo la falsificó? O porque él creó los edificios del Congreso. Esos edificios que están ahí todavía lo hizo él, pero cada congresista tenía que firmarle la carta de renuncia de antemano. Fíjate, hay gente que cree que este Congreso que tenemos es falso porque dice que es el resultado del que tiene más cuartos para la campaña, de que el carita en el partido que lo escogen, ¿entiendes? Porque son capaces de ir a hacerle una pleitesía de genuflexión al presidente, 26 senadores, que son un poder autónomo del Estado. Hay gente que ya por eso basta y sobra para decir que esto es un Congreso falso, cuando yo creo que no, que esto es un Congreso auténtico, con las debilidades que tiene nuestro nivel de desarrollo, pero auténtico. Ahí cada diputado tuvo que bajarse a buscar su voto. Tan es así que el voto uninominal lo han echado para atrás porque han visto que dicen que no, que eso nos pone a pelear entre nosotros, porque la democracia es la domesticación de la guerra. Eso es lo que es la verdadera democracia. Trujillo aquí totalizó, o sea, es una tiranía, no fue una dictadura. Dictadura fueron los 12 años de Balaguer. Eso es una dictadura. Pero como habíamos salido de una tiranía de 31 años, pasó por democracia eso. Esos 12 años de Balaguer pasaron por democracia. Entonces, Trujillo hizo muchas edificaciones. Entonces pareció que estaba modernizando el país. De hecho, hay algunas instituciones de la época de Trujillo que cuando se salían del ámbito político funcionaban hasta mejor que ahora. La justicia, por ejemplo, la justicia ordinaria. Los tribunales ordinarios de aquella época funcionaban. Y la propia educación, en lo poquito que alcanzaba, porque la gente pierde de vista, que aquí la mitad del país andaba descalzo en la época de Trujillo. El 80% del país era población rural. Población urbana nada más era el 20%. Eso casi se ha invertido. Que no era ni urbana, era citadina. Si se hace una comparación de las épocas, se van a dar cuenta que muchas de las aparentes cosas buenas de aquella época no eran realmente el mérito de Trujillo. Eran características consecuentes con el nivel de desarrollo de aquella época y con las características de esa época que le sirvieron de ventaja a Trujillo. Pero Trujillo falsificó tanto la modernidad de este país y influyó tanto en la idiosincrasia de este país que mucha de la cultura trujillista sigue viva. Y por eso te decía, la democracia requiere de un magno proyecto educativo que no se ha asumido, que no se ha abordado. Yo siempre creí que el PLD, que creó los círculos de estudio y que Juan Bosch... Yo una vez escribí un artículo diciendo que Juan Bosch era el único líder de Latinoamérica que formó un partido, todo lo demás, como hizo Balaguer, el que formó un partido de tipo puramente clientelista. Crea un nombre. Y fíjate que muerto Balaguer ahí está languideciendo ese partido. Una cinta pegadosa. Mientras que se bajó a organizar, educar. Y ahí es que está la gran decepción, que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con ese PLD que iba a educar? ¿Dónde está la educación pro-democracia en nuestras escuelas? No la hemos visto. Entonces, la democracia no va a funcionar, ¿entiendes? Si no hay un proyecto educativo. Y entonces es muy fácil el simplismo de decir, bueno, como esto no funciona, mejor volvamos para Don Trujillo. Y una mano dura. O sea, ahí viene lo que te decía de que están jugando, afilando cuchillo para su garganta. Porque si la democracia hubiera funcionado bien y con solidez y con robustez, ¿cuál mundo se reiría de eso, de verte muchacho hablando? Oye, el insulto a los dominicanos de decirle, no, mi papá no fue que mató a la Mirabal, fueron los enemigos de él que estaban adentro, que dijeron, vamos a matar a esta muchacha para que se lo echen a Trujillo para que entonces se caiga el régimen. Por Dios, pero matan a la Mirabal. Y Trujillo sigue meses y meses vivo. Y a nadie lo cogen preso. Si Trujillo de verdad dice, oh, pero ¿y este crimen? Ah, pero esto es para él lo dame a mí. Hubiera sido implacable persiguiendo a los que lo hubieron. Eso no se vio al revés. Trujillo ordena que la casa de Patria Mirabal se la den a Alicinio Peño Rivera, que es el jefe del CIN en Santiago y que es el ejecutor, el que organiza el grupo de los asesinos. Le regala la casa de Patria a Mirabal y pone a Balaguer a que firme el decreto que Balaguer era el presidente títere en ese momento, dándole la casa de Patria. Entonces, venirle a decir a los dominicanos, no, esto fue un hallante, Trujillo no fue que hizo eso. Bueno, yo entiendo las necesidades de este muchacho de creer que su papá no era tan asesino como se lo pintan. Yo entiendo que él quiera creer eso, pero que no crea que se lo va a hacer creer a los dominicanos. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. El que quiere su hacienda la quiere libre de deuda. Hay dos elementos que quisiera señalar un poco y nos queda poco tiempo de ya unos cinco minutos de programa. Bueno, te voy a decir una cosa que yo creo que posiblemente, no sé si de lo que usted va a hacer, nos dice como el tema es tan importante. Es un tema que ha dicho, ese cadáver está insepulto. Te digo, lo que pasa, Trujillo es el único hombre que ha tenido tres entierros y Khalid Ache fue a los tres exactamente y quiere el diputado que tenga un cuarto, ¿no? Bueno. Porque tendría que volver aquí. Realmente esto dice que posiblemente le vamos a hacer otro programa sobre la misma temática. Efectivamente, pero quería señalar lo siguiente. ¿No hay, por ejemplo, un museo de Hitler? Bueno. ¿No hay un museo de Hitler dedicado a Hitler propiamente? La casa de arriba, el Lido del Cóndor. El Águila. El Lido del Águila. Permanece relativo. Sí. Pero fíjate, sin embargo, sí hay y siempre se ha proponado por ampliarlo y mejorarlo un museo del holocausto. Aunque eso tenga también elementos polémicos. Pero recuerdo también... El Lido del de Washington. Y hay uno en Israel. Recuerdo también, ya viéndolo desde otro ángulo, porque en esto también hay, y muchas veces se mueve, el interés, digamos que académico, histórico. Es decir, Trujillo es, con todo lo contradictorio, lo maldito que pueda ser considerado, considerado, es una figura que ha cubierto una parte importantísima de nuestra historia reciente. Entonces, a propósito de esto, cuando en la Unión Soviética se produjo la llamada perestroika que lanzó Mijail Gorbachev, recuerdo que en una entrevista que le hacía Gabriel García Márquez, lo primero que le plantea Gorbachev es que lo primero que habría que hacer sería reescribir la historia de Rusia o de la Unión Soviética, porque en todo el periodo estalinista, que se considera casi a nivel universal como una grandísima dictadura, efectivamente se borraron muchísimos elementos, personajes y procesos, incluso se dice que grandes matanzas que se produjeron ahí no están registradas en la historia. Entonces, con respecto al periodo de Trujillo y a mucho de lo que ocurrió en la época de Trujillo, tanto yo pienso que positivamente desde el punto de vista institucional, porque tú decías, bueno, modernizó falsamente el Estado, etcétera, pero bueno, quizás el problema fue que Trujillo, entiendo yo, aunque modernizara parte del Estado Dominicano con la creación, la consolidación de algunas instituciones, pero utilizó eso como un patrimonio personal, no como una propiedad del Estado Dominicano, de la nación del pueblo dominicano. Por eso es lo interesante, mi tesis ha sido...